Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Dani Tornero y antes que nada quería aclararos que lo que estáis viendo en este momento es la lista de toda la gente que he bloqueado en PES 17, de lagueros, esa gente que tanto daño le hace al PES, ¿no? Y como no sabía qué pantalla poner mientras me dirigía a vosotros, pues he decidido hacer una denuncia pública de esta gente y hacer como diría aquí el amigo Apo, un desenmascarando a lagueros. Aprovecho para mandarle un saludo si me está viendo. Y nada, como ya habéis visto en el título del vídeo, he decidido hacer como rúbrica final del PES 17 un vídeo con mis 15 mejores goles. Como me ha resultado muy complicado decidir cuáles eran los mejores goles, he intentado al menos que fueran lo más variados posibles. Y en fin, espero que os guste y que podáis disfrutar este togo lazos como yo he disfrutado al marcarlos y luego al editarlos. Así que nada, a continuación os dejo con mis 15 mejores goles de PES 17. Un abrazo chicos, chao. Un abrazo. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!